Hola que tal amigos, mi cariño les saluda. Bueno nos encontramos en la ruta, en la ruta Bucaramanga ya listo para iniciar mi tratamiento. Mañana tenemos la reunión, bueno muy contento, muy motivado y muy fortalecido. Aprovecho la oportunidad para decirle a aquellas personas que han hablado mal de Álvaro Álvarez y han dicho que él se ha aprovechado de mis tratamientos para lucrarse económicamente que están totalmente equivocados. ¡Ojalá! ...padre para mí, al cual respeto y quiero mucho y se ha dolido de mí y de mi familia en todo momento. AAA, muchas gracias. Deja a los que digan lo que quieran, que solo Dios sabe lo que es. Y bueno, también quiero agradecerle a Silvestre de Dancón, como siempre, Silver, siempre, siempre, hasta el final, hasta el final. Pero esta es la vencida, Silver. Dios te bendiga, mi hermano. Señora Cielo... ...a Rafael Manjarrés, al Pollo Irra, Iván Villazón, al Gavia Regocesa, todos esos amigos. Que me han rodeado y que me quieren. Gracias. Voy muy motivado, lleno de mucha fe, de esperanza, de ilusión, de mucha fortaleza. Y... ¡Vámonos para el tratamiento! ¡Vámonos para el tratamiento! ¡Vámonos para el tratamiento! ¡Vámonos para el tratamiento!